¿Qué es la sala de profesionales? El alma del hospital. O sea, vos podés tener un edificio nuevo, pero si el edificio no tiene alma, no va a sobrevivir largo tiempo ni va a cumplir con la función que le corresponde. Dentro de lo que es el área de salud, la sala de profesionales es fundamental. Vos fijate que ni siquiera te estoy hablando de otras salas, ni de oncología que se ha hecho, ni de la sala nueva que se está programando, sino que estoy hablando solamente de un lugar, un recinto de 4x4 donde nació ahí el espíritu de este hospital. Eso desapareció en un momento de la vida política de Maipú, por decisiones políticas, se cerró la sala de profesionales. A partir de ahí los médicos estuvieron desperdigados por distintos lugares, no había una reunión donde poder estar, no teníamos donde discutir un determinado paciente. Entonces, la sala ya está recuperándose en el mismo lugar donde nació el hospital. Entonces, eso para mí va a ser una de las cosas más importantes que uno puede relatar con las cosas que se están haciendo. Motivo de eso, bueno, cuando uno habla de alma, y la gente dice, pero ¿y dónde está el alma? Bueno, está bien, el alma no se ve ni se toca, pero el espíritu de un lugar uno lo ve como médico y se puede palpar en esa situación. Independientemente de eso, es bueno rescatar la historia de este hospital, es bueno rescatar el espíritu y el alma de ese hospital. Yo la vez pasada decía que en cualquier lugar del mundo donde vos vayas, los valores se siguen conservando. Hacía referencia a dos o tres países de la ex Unión Soviética, donde fueron absolutamente destruidos. Y vos vas y lo vas a ver de la misma manera como estaban hace 100, 200, 500 años atrás. Con las mismas piedras, reconstruidos piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ahí vive el espíritu de esa ciudad. El espíritu del hospital, a mi entender, vive en la sala de profesionales, donde uno puede discutir los pacientes. Y obviamente que hay una parte humana sobre esto. O sea, hablar de la medicina sin tener presente la parte humana y espiritual de ese paciente, es más, hasta el mismo concepto de la salud. El concepto de la salud no es solamente la recuperación del estado de un órgano. Es la recuperación física, psíquica, religiosa y espiritual de esa persona. O sea, no es un concepto vacío de que si yo me enfermo me voy a recuperar un órgano. No, el concepto de recuperar la salud está mucho más allá de eso. Y el concepto de recuperar el hospital de Maipú es también que esa parte esté recuperada. Y el alma y el espíritu del hospital tiene que recuperarse. Yo estoy absolutamente convencido de eso y aunque parezca una locura, sé que no lo es. El día que tengamos la sala de profesional, yo te aseguro que el hospital va a empezar a funcionar mucho mejor. Bueno, obviamente el proceso ya se inició desde el momento que nos iniciamos en la gestión. Y en esto quisiera reforzar todo lo que dijo Mario. Yo no nací en Maipú. Yo elegí Maipú para vivir. Siempre apoyé y traté de acoplarme en la medida que podía. Y desde que estoy en el hospital lo voy sintiendo con ese sentido de pertenencia. Y es contagioso lo que hace Mario. Yo al principio incluso lo he hablado con él. Y es muy interesante todo lo histórico que Mario plasma en un edificio, en una sala, como decía la sala de profesionales, y que, insisto, contagia. Obviamente mi forma de ser es mucho más pausada. Yo siempre digo, yo voy por el pasillo y Mario ya llegó agudo. Pero nos complementamos bien y conversamos todos los días todo este tipo de situaciones. Y me interesa mucho el compromiso y todo esto del recambio. Porque si bien yo no estoy lejos de la edad de él, sé que en algún momento también vamos a ser pacientes inclusive de este hospital. Y la idea es que dejemos algo en la medida que se pueda mejorado, con una idea clara. Y realmente que sea para toda la sociedad. Insisto y refuerzo un poco lo que dice Mario. El hospital es de Maipú y para todos los maipuenses. Y entre todos tenemos que cuidarlo de adentro y cuidarlo de afuera. Tal cual lo dice Jorge, ¿no? Yo digo, a veces las cosas se presentan en la vida por decisión de una fuerza mayor, por decisión de un ser superior. Porque yo digo, ¿cómo es que nos complementamos también, no? Cómo uno llega a integrarse en un grupo de trabajo y complementarnos también. O sea, cómo Dios dispone las cosas en su justo lugar, ¿no? Porque cuando uno plantea para que él me acompañe, fue una satisfacción muy grande que él aceptara. No que el partido gobernante lo acepte, porque realmente que él aceptara era mucho más importante. No hubo, afortunadamente, no hubo ninguna razón para decir no con este sí, con este no. Y realmente para mí es extraordinario porque nos complementamos perfectamente. Y con respecto al sentido de pertenencia, que creo que él dio justo en el clavo de lo que corresponde, el sentido de pertenencia corresponde que nosotros demos el ejemplo. Corresponde que demos el ejemplo de saber que vamos a pelear por cada una de las personas que realmente se puedan valorar adentro del hospital. El hospital tiene un enorme caudal de gente que trabaja para nosotros, para la comunidad, para el beneficio del hospital. Pero necesitamos que esa gente esté comprometida y también tenga ese sentido de pertenencia. No sé si me alcanzo a dar la idea. O sea, imagínate, en tantos años uno sabe muy bien quién se esconde, quién no se esconde, a dónde está cada uno. No, mire, yo también cuando estaba en el ejército pasaba exactamente lo mismo. Había gente que se escondía. Y acá, y bueno, es como todo lugar de trabajo. Hay gente que no quiere dar la cara, que se esconde, que no hace lo que corresponde. Entonces, eso no es tener sentido de pertenencia. Nosotros lo que buscamos es que sepan que empiece una etapa distinta en el hospital. Que necesitamos que la gente se comprometa. Si la gente se compromete con el trabajo del hospital, yo también me voy a comprometer. Y voy a dar la cara por cada uno de ellos para que esté bien. Ahora, vos si sos un empleado no podés venir a plantearme. Doctor, a mí quiero que me menten de categoría. No, primero gánatelo. Demostrá que realmente valés. Entonces, cuando vos demostrés que valés, yo tengo que estar absolutamente compenetrado con vos y tener la plena seguridad que voy a dar la cara, porque además se los he dicho. Voy a dar la cara para que vos estés mejor cuando llegue el momento de recategorizar al personal. Porque eso se hace. El tema humanitario tiene que estar presente de nuestra formación inicial. Ahora, lo que uno tiene que hacer es que esto funcione bien. Porque si vos... O sea, es todo un mecanismo. O sea, todo tiene que funcionar como corresponde. Todo hemos visto, a todo nivel, la cantidad de gente que anda pululando, dando vuelta en distintos lugares sin hacer nada. Entonces, vos visto que incluso a nivel nacional has visto los cambios que se tienen que dar y que no queda otra. Porque, evidentemente, si vos ponés en un lugar donde tenemos 200 empleados, ponés 400 para quedar bien. No, no. Vos tenés que poner la gente que necesitás y la gente que trabaje es la que tiene que realmente hacer las cosas que le corresponde hacer. Porque si no, estamos más en un hospital donde tenemos distintas guardias, distintos turnos, donde vos hacés una cartelera y tenés que tener una cierta cantidad de personas que tienen que concurrir y vos te encontrás de un día para el otro que no vino fulana, que no vino sultana. O sea, cada uno tiene que cumplir con el rol que le corresponde. O sea, yo en 39 años acá, afortunadamente, nunca me enfermé. Pero yo sé que es un problema decir mañana no estoy. ¿Qué le decía a la gente? Bueno, a todo nivel pasa lo mismo. Pasa lo mismo en rayos, pasa lo mismo en kinesiología, en farmacia, en mucama, en enfermería, en todos. ¿Me entendés? Toda la gente también te lo va a decir. Es decir, realmente necesitamos que todo se trabaje armoniosamente. La perfección, obviamente, que es muy difícil. Pero tenemos que tender hacia eso. Tenemos que tender a que el personal se ponga la camiseta del hospital y se ponga a trabajar en serio.